Efectivamente, hablar un poco de temas policiales, algunos hechos puntuales que se han dado en las últimas horas y tienen que ver con detenciones de personas en la vía pública, con frondosos antecedentes, gente que bueno, también está fugada de la justicia y que es intensamente buscada. Ayer ocurrió uno de los hechos con controles que hace la gente del comando radioeléctrico en Tierra de Sueños 3, es básicamente el control con los empleados, con los albañiles, esto lo hacen diariamente, para ver las empresas y cómo trabajan, el personal que tienen allí dentro de lo que es el control diario, y nos informaron que encontraron un hombre en calle Dalai Lama, que estaba prestando servicio de albañil, pero con antecedentes frondosos, estaba fugado de la justicia del año 2016, 6 de marzo del 2016, esta persona era intensamente buscada en la provincia de Santa Fe. Ayer, el comando radioeléctrico se apersona allí a Tierra de Sueños 3 y detienen entonces a esta persona, que bueno, fue primero alojada en la seccional de policía de Roldán, luego pasado ya en la mañana de hoy a la justicia, donde la justicia va a determinar cuáles son los pasos a seguir. ¿Estos, Mario, son controles rutinarios que lleva el comando por las obras? Exactamente, rutinarios, por lo que decíamos los escruches, los robos que ocurren en obras, que se vienen dando, entonces ante esto el comando hace estos controles diarios. También ayer, con una hora y media de diferencia, en calle Fiambalá y Ruta 9, iba transitando una persona sin casco en una moto, el comando pasa por allí, lo ven en una actitud sospechosa, es decir, el motociclista cuando ve la policía, obviamente, toma en fuga, ¿no es cierto? Es detenido por la gente del comando, se le pide los papeles de la moto, no tenía papeles la moto, se llama al 911, se pide información, ellos tienen un escaneo rápidamente, que bueno, arroja de acuerdo al tipo de cilindrada de moto, el tipo de cuadro, las identificaciones, lo concreto, esta moto había sido robada en Roldán, el año pasado, una moto Honda Guerrero, 110 centímetros cúbicos, pero también esta persona tenía algún antecedente delictivo, fue también puesto a disposición de la justicia, para tratar entonces en las próximas horas de saber cuáles son los pasos que va a determinar la justicia con esta persona. Lo concreto, la moto entonces había sido robada, la justicia creo que ya se la entregó a los titulares, esto fue en calle Fiambalá y la ruta 9, también con un control. Y otra vez volvemos con la información policial, porque el fin de semana se ha dado un hecho particular, con esto que siempre decimos, el de la tráfico color blanca, que quieren secuestrar chicos, que llaman a chicas por allí, y esto genera obviamente la psicosis. Recordemos lo que pasó hace 15 días atrás, un poco más. Con el tema del WhatsApp. Con este tema del WhatsApp, exactamente. Bueno, aquí hay una denuncia que ha hecho un papá de calle América, este es el sector de loteos, él denuncia que vio un utilitario, que la ve su hija, de 11 años que andaba en bicicleta, vio un utilitario color blanco, en actitud sospechosa, primero dice que aparentemente el utilitario estaba mirando a esta chica o estaba siguiendo a la nena, después dicen que estaba mirando alguna casa, a lo mejor una actitud sospechosa por el tema de roba también, que está atento, ante esto, vieron lo que hizo el papá, hizo la denuncia, llegó a la comisaría y expuso. La policía se puso rápidamente en búsqueda con las cámaras, recordemos que hay alrededor de 90 cámaras que tiene Roldán y trabajan en conjunto con la policía, no se pudo determinar nada sospechoso hasta el momento, pero se radicó la denuncia para poner sobre alerta a un utilitario color blanco, calle América, sector de loteos, donde este papá hace esta exposición. Son los procedimientos que se recomiendan que se hagan siempre, ante alguna sospecha, ante esta tráfica que parece que se ve que se haga la denuncia, porque si no se tiene nada no se puede trabajar en nada. Exactamente, Karina. Esto es fundamental, nos decía la policía, exponerlo, lo decíamos días atrás con información, dejar asentado al menos como para poder comenzar a trabajar con todas las imágenes para poder determinar. En este último caso, no hay detención, no hay vehículo identificado, pero sí la policía ya está en alerta relacionado con un vehículo de estas características. Sí, como siempre, que la población esté alerta y obviamente en cualquier conducta sospechosa que se comunique con las autoridades. Esto parece reiterativo, nosotros desde este lugar lo que decimos, pero parece que es importante también repetirlo para que la gente por ahí no diga, Ah, no, es una pérdida de tiempo, no, no es una pérdida de tiempo, hay que ir a la comisaría y cuando pasa este tipo de hechos, aunque sea una sospecha, erradicar la denuncia, es completamente para comenzar con una investigación, puede terminar de eso. Uno, Juan, Cari, uno quiere ser tremendista, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Pero bueno, hemos tenido casos a nivel nacional que lamentablemente hoy a los pueblos, chicos, ciudades y pueblos como lo dan, nos lleva a tener la guardia siempre en alerta, al estar en alerta por nuestros hijos, por la gente, por las mujeres. Y ante una actitud sospechosa, como bien decía, llamar a la policía, a la guardia urbana, al 911, en fin, los números que uno debe tener siempre en casa atentos por cualquier sospecha que uno pueda ver en la vía pública. Gracias.